Muy buenas tardes, estoy aquí en Ciudadanes, a Hualcoyo, acabo de hacer una visita muy exitosa y le agradezco a mis amigos del Mercado Revolución, donde nos recibieron con mucho cariño y no fue el único mercado que visitamos, pero aquí les muestro, estamos siendo seguidos por la Secretaría del Gobierno del Estado de México, se identificaron con esta credencial que les mostramos, pues yo le digo al Gobierno del Estado de México que no nos persiga. Estamos viviendo a hacer nuestro trabajo, tienen miedo porque vamos a ganar, pues es lo denuncio frente a todos los ciudadanos, aquí tenemos una motocicleta atrás que también nos viene persiguiendo, no nos van a detener, vamos a seguir justamente a nuestro siguiente punto de la visita aquí en Ciudad Nexahualcoyo y en cada licor del Estado de México, aunque manden a perseguirnos, aunque utilicen los recursos públicos para seguir a una candidata que democráticamente está buscando el voto de todos ustedes. Por eso vamos a ganar, porque somos la opción del cambio. Ya no tengan tanto miedo, ya nadie les cree, ya no amenacen, a mí no me da miedo que me estén persiguiendo y los voy a denunciar cada vez que lo hagan. Vamos a seguir nuestra visita. Gracias.